Amigas, amigos, amiguis, amigues, amigues, todos, sean ustedes bienvenidos aquí a Sin Tonsura, un programa cómico, farsico, político, musical, donde se habla de todo y sin medida. Aquí estamos una observación muy peculiar, con sentido de humor, con sorna, con cotorreo. Ya sé que es una palabra que no le gustan a los milenios, pero se aguantan. Cogléenla, amigos, cogléenla. Pero bueno, estamos aquí reunidos para hablar de muchas cosas. Este país, afortunadamente, no es Suiza, no es Suiza, siempre pasan cosas. Allá en Suiza, eventualmente alguien se resbala y es primera plana. Pero aquí no, aquí en México pasan un montón de situaciones, circunstancias que nos llenan de emoción, de temor, de terror, de alegría y sobre todo de pitorreo. Eso es fundamentalmente lo que venimos a hacer aquí, a echar relajo, hombre. De pronto, ve uno a tantas noticias y se deprimen y uno se saca de onda y, ay, Dios mío, y un menodama ranchero. Luego, ya sabes, te pones como el sector opositor, que, ay, todo es drama, ya se están aventando desde el balcón y agárrenme, mátenme porque me muero. Ya saben cómo son estos personajes. Y así hablaremos de lo que vaya ocurriendo en estos días, en estos momentos, en la historia cotidiana que vivimos en México, donde hay, pues, como bien sabemos, mucho show, mucho escándalo, mucho, pues, mucho showcito, mucho espectáculo. Hay cosas que son así, la verdad, están sobrevaloradas, un montón de cosas sobrevaloradas, espeluznantes y que, ay, qué maravillas. Bueno, ¿qué les digo? Hay también situaciones que merecen todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, toda nuestra apreciación. ¿Por qué? Porque nos llenan el alma, nos llenan de regocijo, nos devuelven la fe en la humanidad. Y para que vean cómo está la cosa, vean aquí este bonito poema. Me siento muy feliz de que esté Lía Limón aquí, una mujer que creció en la política, una mujer, le debo decirlo, si viene de abuelito, si viene, o sea, es crecida, entre puro niño rico, entre pura gente de verdad poderosa. Y lo tengo que decir así, pero aún, y con que su entorno fue distinto, a ella la ven trabajando como yo. Ahí a la entrada, un grupo de morena, el puro muchachito que, la verdad, ni tienen la culpa, ellos los mandan, les pagan 200, 300 pesos, y los mandan a estar provocando, no caigan en provocaciones, porque aparte, ni se van a aguantar, luego van a estar llorando. Entonces, por eso mejor ni provoquen, porque no se van a aguantar. Entonces, vamos a darle, vamos a dar, apótanos, no voy a hablar de fácil, es que no violenta, es que es violenta, y están llorando, llorando. Entonces, si no se van a aguantar, no se metan con nosotros. ¡Fíjalo, equipo! Ay, ¿no les devuelve la fe en la humanidad esta linda personita? ¿No les llena de regocijo imaginarla todos los días, levantándose en la mañana y preguntándose a sí misma, ¿cómo le haré para salir a la tele? Esta muchacha tan loca, sí, es una muchacha doctorante, pero poco estudio, que en este video se ve, siento yo, algo de resentimiento social. Como que, como que, es que Lea Limón, sí, tiene amiguitos ricos, yo viví, pues ahí compartiendo con puro majuarro, con puro pobre, por eso odio a los pobres. Y ella sí es de abolengo, y yo no soy nada. ¿Qué le pasa? De veras, ese resentimiento social, y además, ella sí es maravillosa, y yo no soy nada. Y la pobre Lea Limón, Lea Limón, que bueno, mira, tampoco es que, ay, que abolengo, o sea, perdón, o sea, perdón, está así abolengo. Digamos que, bueno, su papá fue ese que está en estado, y sí, pues sí, seguramente fue al cumbre, sí, luego se fue a varios colegios. Pero de eso no quita, le hemos visto actuar, ¿no? Alía Limón, alíos a Limón.